Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a repasar una noticia bastante importante del universo de DC que ya de hecho tiene sus días Pero que es necesario cubrir por acá Antes de empezar recuerda suscribirte si no lo estás para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes De gratis ayuda mucho Ahora si sin más que decir, comencemos Ok, la cosa es que el pasado martes 20 de diciembre Dwayne Johnson compartió un pequeño comunicado sobre el futuro de Black Amp En medio de todas estas noticias del reinicio que tiene en mente James Gunn Lo que dijo el actor por medio de distintas redes sociales fue lo siguiente Mis apasionados amigos quiero ofrecerles una muy esperada actualización de Black Amp Sobre el futuro del personaje en el nuevo universo DC James Gunn y yo conectamos Y Black Amp no estará en el primer capítulo de su narrativa Sin embargo DC y Seven Box, la productora de Dwayne Johnson Acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar a Black Amp En futuros capítulos del multiverso de DC James y yo nos conocemos desde hace años Y siempre nos hemos apoyado para tener éxito No es diferente ahora Y siempre apoyaré a DC y a Marvel para ganar y ganar a lo grande Ustedes me conocen y siempre pueden contar conmigo para ser directo con mis palabras Estas decisiones hechas por James Gunn y por los líderes de DC Representan su visión para el universo de DC a través de sus lentes creativos Tras 15 años de trabajo sin parar para ser Black Amp Estoy muy orgulloso de la película que le entregamos a los fanáticos a nivel mundial Siempre volverá a la reacción de los fanáticos con tremenda gratitud, humildad y amor Seguidamente James Gunn le contestó que le tiene mucho cariño a Dwayne Johnson Y que siempre está pendiente de ver qué hará su productora después Y que no puede esperar para colaborar con él en el futuro En resumen el Black Amp de Dwayne Johnson parece que acompañará al Superman de Henry Cavill Como uno de los personajes del antiguo universo de DC Que no continuarán en esta nueva visión que tiene James Gunn para la franquicia Pero gracias a la existencia del multiverso es posible volver a ver a Black Amp de alguna manera Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjame saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito gratis ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir me despido Chao, chao